No es imprescindible que venga a la Cámara, yo creo que podría ser también una dirección pública más detallada. Y de lo contrario, bueno, el Congreso podría ser un marco, sí que lo sabe. ¿Vino que de consejo? ¿Por qué habla de institución pública más...? ¿Qué consejo? No, por eso, porque si usted dice que no es necesario que venga al Congreso, ¿cuál otra institución podría ser? ¿Qué tendría que ser? ¿El consejo de la magistratura? No, 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 él no está sujeto a la institución pública. Claro. Yo digo aclaración pública, es un nombre público. ¿Una conferencia donde él explique todo? Claro, sí, aclaraciones públicas. Hasta el presente lo que tenemos son noticias periodísticas y algunas manifestaciones de él.